Aprovecho Este descansito aquí abajo de este puente Para platicarles que voy saliendo de De San Miguel Leyende Rumbo a Celaya Ahora voy a pasar por Comunfort Que es Pueblo Mágico Recientemente nombrado Pueblo Mágico Y un rato más les voy a A platicar y enseñar un poquito Hay imágenes de De ese pueblo Comunfort Y después a Celaya Rumbo a Querétaro No sé si el día de hoy vaya A llegar hasta Querétaro pero a Celaya Si Dios lo permite seguramente sí Y aprovechando esta sombrita Este puentecito Es la desviación hacia Guanajuato Celaya Y San Miguel Leyenda allá atrás Aprovechando que están los amigos policías También allá estacionados Ahí están Acá viene otra patrulla Así que vean Se siente uno un poquito más seguro Para poder tomarse un descansito Allí hoy muy temprano A las 9 de la mañana No a las 8 de la mañana Así que Va a faltar un par de horitos Para llegar a Comunfort Por lo menos Y después otros dos horitos Para llegar a Celaya Nos vemos en ratito En ratito platicamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para editar videos, para darme un buen baño, como podrán ver, y bueno, ya perfumadito y todo, vine a visitar por invitación de él, a este buen amigo ciclista y empresario de Celaya, Roberto Méndez, quien va a ayudar con Andy, que le va a dar su champú de cariño, le va a dar su revisadita, le va a poner su líquido para las llantas, anticonchaduras, un sellador, en fin, una gran persona, muy buen anfitrión, muy buen colaborador, además un experto ciclista, y bueno, pues aquí está su tienda, una de las mejores tiendas que hay aquí en Celaya, Bike Solution, te la recomiendo bastante, y bueno, pues aquí está, aquí está mi estimado, voy a cambiar para acá, mi estimado Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí también, ¿cómo estás? Pues gracias a ustedes. No, gracias a ti por visitarnos, por considerarnos aquí en tu trayecto por Celaya. Excelentes anfitriones, allá están, buen tarde, maestro, maestro, también de la mecánica, Pablo, por allá, muchas gracias por su apoyo, ya le dieron aquí mantenimiento a la bicicleta, a la Andy, se llama Andy, Andy de Míclate, y bueno, también Robert tiene un proyecto bien interesante, platícanos, Robert, el día 10 de abril, ya en puerta estamos, salimos con nuestro proyecto que se llama Pedaleando con Causa, en donde rodaremos 126 días por Europa, y todo con el objetivo de recaudar fondos para una institución que tiene más de 30 años, ayudando a gente con síndrome de Down, Asperger y Autismo. Ah, perfecto, perfecto, pues excelente causa también, excelente, muy noble, todo sea por, principalmente por los niños, así como en Bíclate México, que está enfocado a los niños y a los jóvenes de México, pues también su proyecto, y van a empezar, ¿cuándo? ¿Ya van a empezar? 10 de abril, ya tenemos todo listo, ya estamos casi, casi con media bici ya, este, empacada ya para salir. Por supuesto, ahorita les voy a mostrar, les voy a tomar video a las bicis, ellos sí traen unos superaviones. Las cosas en las patas, no los pies. No por hacer menos a la Andy, pero... No, aquí está esta Andy, la buena, la mía se llama La Ranchera. Apenas todavía, es muy común que en cicloviajeros les pongamos nombre, pero la mía se va a llamar La Ranchera. Ah, perfecto. Por fin, ya después, lo veo por ahí. La Ranchera va a andar en Europa, dando de qué hablar. Les voy a poner aquí el link de su página para que lo sigamos desde aquí de México. Claro que sí. Y que todos los mexicanos podamos seguir esa causa para que también aportemos. Sí, igual, o sea, hacer equipo, hacer unión, igual nosotros desde ya también vamos a estar promocionando. Por supuesto, mi nombre, te agradezco. Y bueno, también alguna referencia aquí de tu tienda, en dónde está ubicada, en dónde lo pueden encontrar, alguna página de internet, en Facebook. En Facebook estamos como Bike Solutions, estamos aquí en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Estamos en la plaza .201, al lado de la plaza de Liverpool. Y bueno, pues aquí tenemos servicio mecánico, hacemos rodadas, paseos, cursos para niños de ciclismo, todo eso, ¿no? Y ahí, ahorita estamos incursionando con el cicloturismo, pero a ver cómo nos va. Pues mucha suerte, estamos igual, andamos incursionando en esto. Pero bueno, la cosa es que cumplamos nuestros sueños, que podamos apoyar además en la etapa de cumplir nuestros sueños, porque podamos aportar a alguien también algo. Y dejar algo positivo en nuestra sociedad. O sea, esos valores que ya tanto nos están haciendo falta. Por supuesto. Y tratar de hacer algo. Por supuesto, y que recuerden también la activación física, para que los niños se desteten de los celulares, de los juegos, de los electrónicos y de las computadoras, y que se pongan a hacer ejercicio. Y si es en bici, pues qué mejor, porque la bici la verdad es que es una chulada. Y ya lo verán, cómo nos permite una bicicleta, no solamente cumplir nuestros sueños, sino llegar lejísimos. Como va a ser Robert, próximamente, a partir del 10 de abril, lo vamos a estar compartiendo ahí en nuestro muro de Envíclate, México. Muchas gracias, Robert, y gracias por... No, gracias por invitarnos y considerarnos aquí. Y cariñir toda la bicicleta. Muchas gracias. Gracias a todo tu equipo. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias.